El Papá Noel tiene más ritmo que yo. Ese Papá Noel es muy coqueto. Gracias, DJ, gracias. Bueno, después de bromear sobre eso, vamos con un caso bastante serio. Porque, aunque de verdad yo no creo lo que estoy leyendo, pero sin embargo, Jonathan Maicelo ha hecho un comunicado a la opinión pública a través de sus redes sociales. En este comunicado, donde no hay ni ápice de arrepentimiento, ni ápice de disculpas, ni de perdón, ni de nada por el estilo, por los hechos por los que ha sido denunciado ante la justicia y públicamente, dice el boxeador que está, dice, disculparme por los malos entendidos. ¿Cuáles malos entendidos? Yo he visto un moretón en la cara de Samantha Batallanos y hemos visto sus pelos en la mano, los que él le quitó, y no nos parece malos entendidos. dice, y pide disculpas por los malos entendidos, dice, que está circulando en medios de difusión sobre mi persona y para aclarar los hechos de los que se me acusan. O sea, que Samantha Batallanos se agarró de los pelos hasta hacerse doler, sacárselos de la raíz. O sea, va a decir que ella se agarró el puño y se golpeó sola hasta dejarse rojo y morado todo el ojo. ¿Eso es lo que quiere decir Maicelo? A mí me parece realmente esto de una broma de pésimo gusto y de alguien que sigue demostrando que no tiene la mayor sensibilidad ante el dolor humano, ante el dolor de una mujer, que no tiene ningún tipo de empatía con el maltrato al que esta mujer ha sido sometida. Él dice que se reafirma que nunca he agredido a mi expareja. ¿Puedes poner el comunicado? Gracias. Ni mucho menos le he humillado o maltratado, como ella afirma. El respeto que tengo por las mujeres es indudable. Desde pequeño fui criado por tres mujeres quienes me enseñaron el respeto y la educación, pero parece que no aprendiste nada. ¿Ya? Dice, ¿cuál respeto y cuál educación? Si nunca ha mostrado ni lo uno ni lo otro. Y no solo por Samantha Batallanos, sino por cualquier mujer o cualquier otra persona al que él vea en estado de debilidad, porque él siempre se ha sentido un ser superior al resto. Un ser, además, que ha alardeado de lo abusivo que es y que ha alardeado públicamente, en muchísimos momentos, que ha alardeado de la fuerza bruta que posee. Y que la ha hecho pública. Y la ha demostrado siempre. Es cierto que no es necesario ser boxeador para ser un golpeador. Pero en este caso, él es boxeador y es golpeador, porque así lo han demostrado los hechos. Dice, El pasado jueves tuve una discusión con mi pareja, quien como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro. Me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Y opté por bloquear sus ataques, pero nunca golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio, como ella afirma. Tuvo una discusión y el pobrecito Jonathan Maicelo fue el que fue golpeado, arañado. A él lo tildaron con calificativos fuertes. Él ya no se acuerda que lo que hemos visto acá, lo poco que pudo grabar Samantha Batallanos, de los insultos que le dice él en plena calle, sin respetar que estén en la vía pública, que la esté humillando delante de otras personas, lo tenemos acá. Además, hemos escuchado de su propia boca, porque también lo debemos tener, cuando él dice públicamente que si una mujer a él le dice algo, él no le importa la diferencia de género, que si una mujer o un hombre lo ataca, él responde. Que siempre para él va a ser así. Creo que todo eso lo tenemos en video. Todo está en video. Y en video están los insultos a los que él y la forma como se comportaba con la mujer que hasta ese momento era su pareja. ¿Puedes tenerlo, por favor, en Switcher listos para un momento? Ahora dice, lo mencionado en el punto 3, o sea, que ella lo agredió, se puede corroborar con la pericia que ambos hemos efectuado y donde se demuestra que el que tiene un mayor grado de lesión es mi persona, lo cual demostré y será evidenciado en la vía judicial. Pasados varios días, si tú tienes algún tipo de lesión que el médico legista ha visto que es superior al que tiene Samantha Batallanos, será porque todos los días entrenen su gimnasio y se golpeará con la gente con los que usa de sparring. Así como creo que utilizó de sparring el cuerpo de Samantha Batallanos y la cabeza de Samantha Batallanos. Así que hay cosas que yo a este señor no le creo absolutamente nada y lo creo capaz de cualquier bajeza con tal de salir bien librado de algo porque él en ningún momento ha mostrado una pizca de arrepentimiento de la conducta de la que ella ha narrado y que además se le cree porque hay pruebas, hay videos donde a él se le ve esa actitud violenta. Además, hay otras personas en otros programas de televisión que lo han evidenciado. Claro, no ha sido el momento de evidenciarlo porque esas cosas se hacen sobrecaliente. Pero esas personas han dicho que vieron cómo él le arranchaba el celular detrás de cámaras de un programa de televisión. Entonces, no es una actitud que surgió de un día para otro. Ya mucha gente lo había visto. Ahora, dice, el hecho de que sea boxeador profesional no me convierte en un abusivo maltratador de mujeres o de indefensos como la prensa malintencionada busca hacerme quedar acá. No buscamos hacerte quedar nada. Eres tú y tus actitudes que han sido grabadas en muchísimas oportunidades. Maicelo ha denunciado además esto cinco días después de pasado el hecho. Esto fue el jueves. Y él denuncia cinco días después. Cinco días después y resulta que tiene más golpes que Samantha, según el informe del médico legista. A mí eso me parece no creíble. No creíble y creo que el Poder Judicial no se lo ha creído. Por eso es que han rechazado las medidas de protección que él ha pedido. Se las han rechazado y más bien se las han dado a Samantha Batallanos. Eso es lo que él ha hecho que haga este comunicado. Porque la justicia está evaluando otro tipo de cosas. No solamente lo que él está mostrando o queriendo mostrar ante el Poder Judicial, sino que está evaluando una serie de hechos y le ha negado a él las medidas de protección. Más bien se las ha dado a Samantha Batallanos. Hay una prohibición de comunicación. Le han puesto el aplicativo en el teléfono de Samantha Batallanos del botón de pánico. En caso él se pueda acercar a menos, a más de 300 metros, es que ella tendría que apretar el botón de pánico y la policía acudir en su rescate. Así que estas palabrerías baratas que se las lleva el viento, a mí no me parece su victimización. Y él dice que no se está victimizando. No, 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 para nada. Además, acusa a Samantha Batallanos, dice que ha sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50 mil soles, algo que ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión. Y dice que va a, dijo, dejo en claro que todo lo mencionado por los diversos medios y algunas personas son ajenos a este problema. Dejo en claro que todo lo mencionado es ajeno, dice, y es completamente falso. Y dice que una vez más reitera su admiración y respeto por las mujeres. Nunca ha respetado a las mujeres, ni a ningún ser que se le acerque, porque toda la vida él ha sido el bravo del barrio, así se vende, es parte de su personalidad, siempre ha estado cacheteando, golpeando a cualquier ser débil que tenga al costado. Y ahí están los videos probatorios que si es necesario se los alcanzaremos a la justicia. Samantha Batallanos está conectada con nosotros para, porque quiere decir algo frente a esta sarta de disparates que está diciendo Jonathan Maicelo. Buenas noches, Samantha. Tú has chantajeado, dice, indirectamente estás intentando extorsionar, pidiéndole 50 mil soles al socio de Jonathan Maicelo. Magali, yo creo, por supuesto que no. Yo creo que estos son los manotazos de ahogado que está dando, debido a que me han dado ya mis medidas de protección, y eso legalmente a él lo clasifica como en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. De víctima. Entonces, él lo que necesita urgente es una salida, porque todo ya ahorita se está derivando a la Fiscalía Penal como violencia contra la mujer. Entonces, él, bueno... Está asustado. Está asustado. Está asustado porque él puede, un fiscal, un juez de familia, puede, un juez especializado en violencia contra la mujer, puede dictar una orden de aprehensión momentánea mientras se investigue el caso. Lo puede hacer. Exacto. Lo puede hacer. Claro que sí. La ley de violencia contra la mujer es bastante estricta. Ahora... Y lo va a hacer. Y yo creo, porque además lo que está haciendo es continúa con la agresión, me está difamando, o sea, él no para. Aunque dice que tiene respeto por las mujeres y todo, no tiene absolutamente ningún respeto por esta situación. Porque acá dice que ahora el agredido, el golpeado, el maltratado psicológicamente ha sido él. Acá dice que ha sido él. Yo qué razón. Es que yo todo lo contrario, Magali. Para mí esto está siendo como una pesadilla. Que él haya actuado así contra mí fue lo que desencadenó todo esto. Yo en mi vida hubiera imaginado que mi vida iba a cambiar a un 200% en días. Que me fui dando cuenta, si me equivoqué en no hacerlo desde antes, es verdad. Estuve equivocada. Pero ya esta fue la última vez, fue la vez más fuerte también, la vez más violenta. Y todo lo que he narrado lo he narrado con dolor, porque es lo que me ha provocado. Yo, ¿para qué voy a querer salir a decir todo este tipo de cosas con dolor, con shock emocional, todos estos procesos tan engorrosos? Con vergüenza pública también. Por supuesto. Yo todo lo contrario. Yo más bien, como te lo dije ya, yo estoy perdiendo absolutamente todo. En mi familia está preocupada, mis amigos preocupados. La verdad que me deja consternada cada vez, pero la verdad es que ya últimamente ya no espero nada coherente de su parte. Después de ver la denuncia que él impuso. Y bueno, pues como te he explicado, la verdad es que... Sí, él está tratando, yo creo que él está tratando de defenderse acusándote a ti. Pero no sabe que creo que así queda peor. Queda peor y queda muy mal. Porque además quienes hemos visto a Jonathan Maicelo desde hace muchos años y hemos visto sus diversos comportamientos públicos en todos los lugares, sabemos que él siempre está usando su fuerza para todo. Siempre está tratando de ser el tipo desubicado que manotea, golpea. Es abusivo. Abusa de su fuerza. Siempre lo ha hecho. Discúlpame, yo tenía los videos donde él es agresivo dentro de su restaurante conmigo. Pero cuando nos amistamos yo ya no quise mostrarlos y ya los quise borrar porque no quería que él se moleste conmigo pensando... O sea, yo todavía estaba como ciega, ¿no? Pensaba que si él veía los videos, que yo había grabado los videos porque los tiene él en su poder, en las cámaras del restaurante, no sé si se puede pedir. Yo los grabé porque a mí me pareció muy fuerte, pero después ya nos amistamos y los borré. Y no es la primera vez que me agrede. Me agredió también en su gimnasio cuando se puso celoso por su arpender. O sea, no es la primera vez que me agrede. Y yo debí, es cierto, debí, cometí un gran error no seguir ahí en esa relación. Pero esto ha sido la vez más fuerte que me ha pasado con él sobre eso. Dime, dime, y tú, por ejemplo, con su familia, porque él dice que ha sido criada por tres mujeres, ¿no? Que le enseñaron respeto. ¿Tú has tenido algún trato con su familia directa, madre, no sé, alguna de las tres? Sí, yo he visto que él ha dicho que yo me metí con su mamá. Y eso, yo, ni siquiera hablamos de su mamá. Su mamá no tenía nada que ver en eso. Su mamá, para empezar, algo que yo no he dicho, me ha agredido múltiples veces, violentamente. Me ha insultado de la peor manera, solo que eso yo no me lo he dicho. ¿Y por qué? Porque él mismo me decía, mi mamá está celosa. Y hemos tenido episodios horrendos en su gimnasio donde su mamá me insultaba de la A hasta la Z. Y era de verdad traumático. ¿Es cierto? ¿La mamá iba al gimnasio a insultarte? Yo tengo, Magali, yo tengo pruebas, porque yo le escribí a mi abogado, a mi abogado, que me asesore. Porque yo estaba a punto de denunciarla. Porque incluso se metió al gimnasio, al cuarto de nosotros, sacó mis cosas, mi saco y mis tacos, y se los llevó a su casa en el Callao, como una especie de venganza. Y yo jamás le hice nada. Entonces, yo, más bien, no hablé absolutamente nada. Ese día de su mamá, con su mamá sí hemos tenido problemas. Él mismo me ha dicho, no, mi mamá es celosa. Cada vez que estoy con alguien, se pone así. Pero es cierto que te tildaba de P-U-T-A delante de todo. Total, me decía todo. Y la misma boca de él. La misma boca de él. La misma manera tan grosera. La misma manera de insultar. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Tú sabes que la violencia es algo que se inculca. Yo, yo, más bien, esperaba que él me defienda, ¿no? Me haga respetar. No que se pelee, simplemente que exija respeto. Porque, como dijo, también podemos exigir respeto a nuestros padres. Claro. Él me decía, no, 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 porque si le respondo es peor. ¿Me entiendes? Entonces, después, he recibido otros mensajes de personas que han estado, han sido sus parejas, que han estado incluso... Él tenía una relación estando conmigo. Eso es lo que me han dicho. O sea, él tenía una relación y empezó conmigo teniendo una relación. Y también esta chica sufrió muchos maltratos. Y no me miente, porque los nombres que me dicen sí son las personas con las que trabaja él. Entonces, me han escrito personas también a decirme que él tiene como esa especie de patrón de maltratar así a las mujeres. Ah, bueno. De hecho, yo sí, sí lo creo totalmente. Y dime, ¿ustedes dos, a ti, a Maicelo, les han hecho pasar por alguna pericia psicológica ya o todavía? Sí, claro. Yo he pasado por pericia psicológica. Bueno, pero él parece que no ha pasado por pericia psicológica y debería. Debería la ley exigirle que pase pericia psicológica. La... Porque a la pericia psicológica no la vas a engañar. Exacto. Y a pesar de que él ha dado el examen médico, el juzgado lo ha desacreditado, que sea por violencia familiar y puede ser por cualquier motivo, pero no ha hecho valer su certificado médico. Y les han negado las medidas de protección. Por eso está así. Por eso está ya dando sus putos mandatos a los abogados. Sí, 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 supongo, ¿no? Supongo, por eso es este comunicado donde él intenta parecer una víctima que no lo es. No, pues, esto es un chiste de mal gusto. Este comunicado, un chiste de mal, malísimo gusto. Gracias, Samantha, por haberte conectado con nosotros a, digamos, a tirar por tierra este comunicado que él acaba de hacer en un intento desesperado por librarse de cualquier tipo de castigo o de cualquier acción que la ley pueda tomar con él, como se toma con todos los golpeadores a los que se les prueba esa violencia contra una mujer. Muchísimas gracias, Samantha. Gracias a ti, Magali. Tremendo. Es de chiste ese comunicado de maicelo. Espero que nadie se lo vaya a tomar en serio. Yo creo que no, yo creo que no. Todas las personas que estamos frente a una cámara de televisión creo que tenemos un poquito de criterio así como para no hacer caso a esto. Vámonos a un corte y Lesslie y yo le responde a Jara, a Wanda y a quien más, a Jota creo, que no canta ni Jota, dice que le han sacado un remake de la canción que grabara hace mucho tiempo, el chato Jara con Lesslie y yo. Porque hemos visto que Wanda se viste como ella, calza como ella, canta como ella, tiene los lentes como ella, los tatuajes como ella, yo creo que ese es un afán confundida. Bueno, volvemos con eso. Vamos al corte. Y ahora nosotros vamos con Lacey Suárez. ¿Qué sabemos de Lacey Suárez después que pasó todo este, esta decepción grande de dos veces, porque fueron dos ampays los que le rompieron el corazón a ella porque ampayamos al padre de su hija con la misma mujer en dos oportunidades. Cuando justamente ella pensaba que el hombre estaba tratando de redimirse, de conquistar su corazón nuevamente, de ganarse nuevamente su confianza y su respeto. Bueno, ella ahora está, dice, pues en su fase de resiliente, de saliendo adelante, de traspasar el dolor, superar ese dolor grandísimo y superar el dolor que hay aún en su corazón. Esta es la nueva Lacey Suárez. Lacey Suárez este año ha vivido cosas que quizá no esperó. El hombre que ella había elegido como socio ideal falló, pero además, el hombre que ella más amó en la vida, su padre, partió a la eternidad. Sin embargo, estos golpes infortunios a esta bella mujer solo hicieron que vuelva una Lacey que todos recordamos como una mujer empoderada y sumamente sexy. Por eso hoy, ella desnuda sus miedos y más para nuestro lente. Pero Lacey es una mamacita por partida doble y es que la pequeña Victoria llegó hace cuatro años a su vida a darle ese amor incondicional del que hoy gozan. ¡Ay, no, Lore Magali! Mejor cierro la puerta. Buenos días, chicos. Acompáñenme el día de hoy. ¡Ven, mi amor! Lacey ha demostrado ser una mujer recontrachamba y su jornada arranca en la radio, donde viene entreteniendo a su gentita. Hoy tenemos regalos como siempre y arrancamos este programa que te encanta, te divierte, te fascina con buena música. Ya tengo casi seis meses, seis meses en radio, casi seis, siete meses. Es mi primer año aquí en Caribeña y me siento muy agradecida con ellos porque me dieron la oportunidad de hacer algo que a mí me encanta. Lacey nos cuenta que la radio se ha vuelto su segunda casa y nosotros quisimos volver a este hogar momentáneo que tiene en un confesionario. ¿Sientes que te has sacado una mochila? No, no una mochila, sino no porque el papá de mi hija y la relación que he tenido durante el tiempo que duró fue bonita, según yo, ¿no? Y no puedo negar, fui feliz. Tengo una hija maravillosa, la cual amo. Pero siento que no había disfrutado lo que hoy en día estoy teniendo. Lucía de la Cruz una vez nos dijo en estas cámaras, soltera, pero nunca he estoy desatendida. No, yo sí estoy desatendida. Lo puedo jurar. Estoy desatendida, estoy desatendida. Por ahora, por ahora. Por ahora, por ahora. Con la brisa del mar jugando con su cabello y sus manos en la arena, Lacey se siente esa niña chiquita que una vez se juró nunca darse por vencida a pesar de las adversidades. A raíz de todo esto, yo no pude hablar, me quedé sin voz, empecé a hablar, pero no me salía la voz. Me tuve que ir al doctor, estuvimos, me hicieron varios exámenes y tuve un derrame en la cuerda vocal. Justo ahora, en los siguientes días tengo una operación para poder recuperar, porque lo he dicho, eso es parte de mi vida, es parte de mi trabajo, yo trabajo con mi voz. Si tú te pudieras definir en unas palabras. Resiliente, sí, por supuesto, resiliente y con muchos sueños y con ganas de disfrutar la vida, de vivir. Pero es aquí mismo donde sus fans se derriten y no por el sol, sino por quien consideran una bomba sexy. Muchachos, ¿cuántos de ustedes han tenido los calendarios de Lacey? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Cómo estás, papito lindo? ¡Guau! ¡Uy, qué tal! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es otro poco! Yo cuando estaba con el papá de mi hija, nunca en mi vida ni siquiera le di un like a alguien en una foto, ni algún futbolista, ni nada, ni reportero, ni nada. O sea, yo tenía tanto, era el margen mío, porque cuando yo dije no, o sea, yo empiezo una relación y tengo que ser líneamente. Ahora sí está soltando los likes. ¿Estoy soltando? Pero estos halagos y su coquetería, dice Lacey, nacieron en Tablas, donde por muchos años brilló, siendo una de las bailarinas más observadas del medio. Quiero decirle a Magali, me siento orgullosa de mis lentejuelas, de mis tangas. Yo, eso me dio a mí vida y mis lentejuelas para mí van a ser los mejores trofeos que puedo tener en la vida. O sea, yo sí me siento una bataclana y lo soy, porque me encanta hacerlo, tengo la esencia. Ahora que está soltera, la gente pide y pregunta, volveremos a ver a Lacey Suárez en esas portadotas, posando, pero como Dios la trajo al mundo. Mira, tranquilo, acompáñame porque hoy lo vas a ver. ¿En vivo y en directo? Vamos a ver en vivo y en directo. Y como mujer de palabra, hoy Lacey nos adelanta la Navidad y nos traslada a aquellos calendarios de hace algunos añitos, derrochando sensualidad por doquier, pero esta vez para nuestras cámaras. Si nosotros no nos queremos, ¿quién nos va a querer? Yo trato siempre de estar así, no me sienta todos los días, súper sexy, tratar de estar bonita, de estar guapa, para yo sentirme mamacita. O sea, si nadie me lo dice, ahora tengo que yo solita echarme al oído. Todos te lo dicen, creo, ¿ah? Esta es la nueva Lacey Suárez, una mujer que parece haber renacido como el ave Fénix en la adversidad, reconfirmándonos que la belleza se luce mejor en una mujer soñadora y empoderada. Nadie se ha muerto de amor, eso es una cosa que todos deberíamos de saber, que una mujer decepcionada puede no dedicarse solo a llorar y a deprimirse, sino a salir adelante pensando en que el mundo no se acaba. Y mientras uno esté con salud y tenga trabajo, pues ella está saliendo adelante. Esto no quiere decir que no le haya afectado ni le haya dolido, por supuesto que sí, pero tiene una hija por la que tiene que luchar y además el mundo es digno de ser vivido. La vida para eso está hecha, para disfrutarla y no para sufrir. No hemos venido aquí a sufrir, hemos venido a ser felices y eso depende de cada uno de nosotros. Así que ahora nosotros nos vamos a un corte y venimos con Álvaro Rod y César Beca, que traen su ritmo al programa. Bueno, estamos con Álvaro Rod y César Beca, o sea, ustedes ya se acostumbraron a grabar hacer canciones juntos. Es que la gente nos ha pedido una canción más y teníamos que hacer. Sí, y ya pasó tres millones de reproducciones en dos, tres semanas de lanzada, así que estamos muy contentos. ¿Está? ¿Hoy te voy a olvidar? Está trending en Bolivia, en Ecuador y acá en Perú. Imagínate, un tema escrito por nosotros además. ¿Y cómo se llama el ritmo? Es una cumbia urbana, ¿no? Cumbia villera. Una cumbia urbana, cumbia villera. Cumbia urbana, cumbia villera. Este es un nuevo término. Pero rica para gozar y para bailar. Perfecto. Y que además, Magli, quería decirte que vamos a cantarla este 16 de diciembre en Cocos, en el Festival de Radio Mar, junto a Grandes Artistas. No se lo pueden perder. ¿Dónde va a estar también? A otra entrada. ¿Es año nuevo? Ahí vemos todavía en mis redes. Vamos a ir avisando. Muy bien, entonces los dejo con Álvaro Rod y César Beca. Hoy te voy a olvidar. Cumbia villera. Así es. Gracias.